Es una ONG sin fines de lucro que está basada todo en lo que es un voluntariado. Yo soy voluntario, es decir, a mí no me pagan por las actividades que realizo. IFU se encarga de todo lo que son intercambios estudiantiles con el fin de mejorar la interculturalidad en los distintos países, ¿no? Hay una frase muy linda de IFU que es que no podés odiar lo que no conoces. Bueno, IFU se creó con el tema del final de la Segunda Guerra Mundial que Estados Unidos y Alemania habían quedado muy peleados y una señora creó IFU y mandó a 15 estudiantes de Estados Unidos a Alemania y 15 de Alemania a Estados Unidos. Y vieron que la situación que se contaba en esos países natales no era nada que ver. Bueno, actualmente en IFU estamos buscando lo que son familias anfitrionas para los estudiantes que van a venir acá a la provincia. Estos estudiantes llegan el 19 de agosto. Es decir, que queda muy poco tiempo y la mayoría ya fueron ubicados, pero aún así seguimos en la búsqueda de los perfiles que quedan, ¿no? Bueno, y eso de familias anfitrionas los buscan de manera permanente ustedes, ¿no? Permanente. Permanentemente. Porque son muchos los jóvenes de otros lugares del mundo que visitan la provincia. Exacto. Sí, sí, sí. En total vienen entre 60 y 70 estudiantes a la Argentina entera y, bueno, depende de qué familias se van encontrando es a la provincia que van llegando, ¿no? ¿Y cómo llegan a San Juan? ¿Por decisión de ellos? ¿Por ofrecimiento de ustedes? ¿Cómo? Por ambas. Ajá. Por ambas. Los estudiantes deciden venir a la Argentina y dentro de la Argentina ya nos pasan sus perfiles. Ajá. El nombre, la edad, sus gustos. Nosotros buscando familias anfitrionas en todas las provincias. Si es que encontramos una que la familia anfitriona quiera hospedar al estudiante, se les pregunta al estudiante si es que quiere ser hospedado por esta familia anfitriona. Claro. Y, a ver, ¿qué característica tiene que tener la familia anfitriona? Bueno. ¿Qué es lo que piden, por ejemplo, ustedes para... ¿Cuáles son los requisitos? Bien. Bueno, los requisitos son muy pocos y son muy fáciles. Es agregar un plato de comida más a la mesa, que al fin y al cabo no es tanto, ¿no? Los estudiantes comen las mismas comidas que comería la familia. Es un gasto que al fin y al cabo no es tanto. Que el estudiante tenga una cama propia. No es necesario que tenga una habitación para él solo. Puede compartir con otro miembro de la familia, pero con que tenga un hogar, una cama donde descansar, genial. Y darle mucho amor porque al fin y al cabo se va a terminar convirtiendo en un integrante más, un hermano, un hijo más. Bueno, se crean situaciones realmente muy bonitas, situaciones... Es hermoso. Sí, yo fui estudiante de intercambio. ¿Sí? ¿A dónde estuviste? Estudié en Estados Unidos, tres meses. En Estados Unidos, ajá. Claro, y la relación que vos generás con la familia que te... Es para toda la vida. Es para toda la vida. Es para toda la vida. Sí, es una experiencia que te marca el corazón. Deja una huella muy grande dentro tuyo y es algo que dura toda la vida. ¿Vos todavía tenés contacto con la familia que permanece? Sí, sí, sigo en contacto permanente con ellos. Y una de las familias de 2022 de acá de Ifu, que vino un estudiante de Alemania, se fue y este año, hace dos, tres semanas, regresó con su familia biológica a conocer a la familia anfitriona. Mirá, qué bien. Es una relación que yo siempre digo que es tener un hogar en otro país. En otro lugar. Yo sé que siempre que vuelva a Estados Unidos voy a tener esas puertas abiertas. Perfecto. Otra pregunta. ¿La familia que los hospeda o los adopta, es la que se encarga de las actividades extras del estudiante o no? Bien, si lo que preguntás es en el tema económico... No, por ejemplo, deporte, recreación, paseos... Todo eso va en mano del estudiante, depende de los gustos de ellos, ¿no? En sus perfiles aparece si le gusta pintar, si le gusta dibujar, etcétera, etcétera. Si le gustan los deportes, ya es cuestión del estudiante y de la familia ver si los manda a un club de fútbol, etcétera. ¿Y en el caso del estudio, cómo se hace? Bueno, en el caso del estudio, los estudiantes tienen que, al llegar en agosto, ¿no? Se habla con las escuelas para ver si tienen cupo y si es que lo reciben al estudiante, el estudiante tendría clases normal y corriente como cualquier otro alumno de San Juan y seguiría el año que viene que ellos se retiran más o menos en la misma fecha en la que llegan. Bien. ¿Y se adecua, se adapta, no tiene ningún problema o les cuesta un poco adaptarse a la cultura argentina y como somos en la provincia? Bueno, roces siempre hay, pero siempre terminan adaptándose. Yo digo que todo depende de la familia anfitriona, ¿no? Exacto. Cómo los trata, cómo los cuida, a los lugares donde los llevan. Sí, 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 correcto. Bueno, ¿sabes que yo preguntaba qué características tiene que tener la familia? Porque no todas están preparadas para recibir al año. Claro, ¿no es obligación que sí o sí vayan a la escuela o tienen que ir a la escuela? Tienen que ir a la escuela. Necesariamente, claro. Es obligatorio. Es obligatorio. Al fin y al cabo es un intercambio estudiantil. Estudiantil. Pero sí, es como vos decís. Entonces, se adaptan más o menos según el amor que reciben de la familia anfitriona y las personas con las que socializan. Pero sí, los requisitos son estos, pero los voluntarios siempre tenemos entrevistas con las posibles familias anfitrionas y obviamente ahí vemos si están capacitados o no en sí. Todas las familias están capacitadas. Bueno, nosotros tenemos este año, lamentablemente, el caso de Julia Horn, que estuvo acá de intercambio también, ¿no? No, Julia no estuvo de intercambio. Ella era una pasante. Una pasante. Ella era voluntaria en IFU Alemania y vino acá a ayudarnos con la búsqueda de familias anfitrionas. Bien, también la misma organización, digo, IFU. Sí, sí, IFU. ¿Tuviste la posibilidad de estar con ella? ¿La conociste? Sí, la conocí. Sí, su pérdida fue un dolor muy grande para todos, pero nos quedamos con las palabras del padre, que es que no hay que llorar la muerte, hay que celebrar la vida. Mira vos. Y nosotros planeamos honrar esas palabras. Qué mensaje, ¿no? Qué mensaje fuerte viniendo de un papá que acababa de perder una hija. Y digo, y eso obviamente le sirve a ustedes para tener interés y valor en el momento que pasen este tipo de circunstancias que no son comunes, pero son posibles. Exacto. Son posibles, y más en la zona donde vivimos. Bueno, te felicito. Sigan haciendo esta actividad que es realmente muy buena. Muy buena porque en definitiva están haciendo una acción humanitaria realmente muy valiosa. Y apostar, apostar para encontrar más familias. A propósito, ya para terminar, las familias que quieran ser receptoras de pasantes y de estudiantiles, ¿cómo tienen que ser estudiantes? ¿Cómo tienen que hacerlo? Bueno, se pueden comunicar con nosotros a través de Instagram, que es IfusanJuan, o a través de mi número, que es 264-550-1589. Bueno, muy bien. Es por el Instagram o por tu número de teléfono, ellos se comunican y ahí coordinan y demás. Exacto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por recibirme. Y mucha suerte. Gracias. Bueno, ¿qué nos queda? ¿Nos queda algún sorteo? Ah, un corte. Vamos al corte. Ya en un ratito seguimos con Irán.